En este segundo bloque sobre la elaboración de siropes, vamos a empezar con dos siropes de frutas, pasamos a dos siropes más clásicos como puede ser un sirope con goma ráviga y un oleosaclorum y acabamos con un gifis. Y ahora vamos a empezar este segundo bloque de siropes con un sirope de goma ráviga. Es un tipo de siropes que antiguamente en cotería clásica se trabajaban más, hoy en día se trabajan mucho menos, pero las principales cualidades que tiene es que nos permite emulsionar es mejor emulsionante y estabilizante que el sirope normal y también es un mejor fijador de aromas, o sea, vamos a conseguir bebidas más aromáticas y con un poquito más de textura. El inconveniente que tiene es que nos puede dar sabores como a malta, que no nos pueden encajar en todas nuestras preparaciones. Básicamente para preparar es eso, es un sirope de azúcar al que le añadimos la goma ráviga. Aquí tengo 3 gramos de goma ráviga y lo que voy a añadirle es para empezar a disolverlo pues 50 mililitros de agua caliente. Y ahora pues ya tendremos dos formas de prepararlo. La que a mí me gusta preparar, que es esta mezcla, hacerla 12 horas antes de hacer el sirope, que ya tendríamos completamente la goma disuelta, esto lo hice ayer para tenerlo ya hoy listo. Y si no, lo que tendríamos que hacer era intentar ahora disolver un poco en el agua templada, que nos va a costar bastante, y después seguir removiendo mucho más cuando le añadimos ahora el sirope como vamos a ver ahora. Yo voy a prepararlo con la que ya teníamos preparada. Y lo que vamos a hacer es eso. Como a mí me gustan los siropes uno uno, aquí lo que tengo es un sirope de azúcar que he preparado con 150 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. ¿Por qué 100 y 150? Porque aquí ya le añadí los otros 50. O sea, en total tendríamos 150 gramos de agua, perdón, 150 mililitros de agua, 150 gramos de azúcar y 3 gramos de goma aráviga. Pues lo mezclamos todo y lo vamos a llevar a ebullición. De la otra forma lo que hubiéramos hecho es echar el sirope de azúcar con esta mezcla y seguir removiendo mientras va calentando para disolver bien el sirope. Lo que tenemos que tener cuidado es que cuando empiece a ebullir puede crear una emulsión y subir hacia arriba. O sea, tenemos que tener cuidado. Y ya empezaríamos a preparar el sirope. Un poco lo mismo que vimos en el bloque anterior con el sirope uno uno. A mí me gusta en el momento que las primeras burbujas, bajamos y ya tendríamos el sirope preparado. ¡Vamos! También como lo que tenemos Como este es un sirope de azúcar Y no es un agua El sirope de azúcar tiene un punto de ebullición más alto que el agua Por eso nos va a tardar un poquito más En ebullir También como comentábamos En el momento que empieza a bullir Se empieza a crear ya una espuma Por la parte de arriba del sirope Y en el momento que ya vemos Que se empieza a generar mucha espuma Es que ya empezaron las primeras burbujas Y ya tendríamos Como fijáis se crea una espuma Que en el otro sirope no lo creamos Y ahora pues eso Dejamos enfriar Guardamos en ever Y ahora ya tendríamos nuestro sirope de goma arábiga preparado Y ahora lo que voy a preparar son dos siropes con frutas Pero con dos perfiles de sabor muy distintos Uno donde vamos a tener mucha intensidad de la fruta con la que vamos a trabajar Y otra que tenemos pues mucha menos Y después bueno Porque también cuando trabajamos con la fruta No siempre igual queremos que sea el producto más dominante O sea que bueno Que puede ser un producto que nos acompañe en el cóctel Pero que no nos domine Y lo que vamos a hacer es muy sencillo Aquí tenemos tacos de piña Y lo que le vamos a añadir es un sirope de azúcar En este caso lo tenemos frío Pero si queremos que tenga mucha más intensidad a piña Lo que vamos a hacer es añadirle templado Nunca, o a mí no me gusta añadirlo caliente Porque le vamos a quitar propiedades de la fruta Pero todo lo que sea de 50 grados para abajo Nos va a acelerar la extracción Y nos va a aportar también más sabor Y nos va, pero no nos va a condicionar el sabor de la fruta No vamos a tener esas notas a fruta caliente A fruta quemada Y básicamente pues lo guardaríamos Y lo meteríamos en la nevera Y por una parte tendríamos como en 12 horas Tendríamos por una parte el sirope con notas a piña Y por otra parte tendríamos la piña Pues dulce con el sirope Que nos valdría también para muchas decoraciones Por si hasta queremos caramelizarla O queremos darle algún toque un poquito distinto Y después el otro sirope que vamos a ver Es un sirope con el puré de frambuesa Que vimos antes en un bloque anterior Aquí tenemos el puré de frambuesa Le hemos añadido un poquito de zumo de lima Básicamente nada Simplemente os lo comentaba Pues como para alargar la vida útil del puré Aunque en este caso Como lo que vamos a añadirle También el sirope de azúcar Y este sirope de azúcar También nos alarga la vida del puré Pues no hubiera sido tan necesario Y yo lo que hago aquí es Jugar un poco con lo que hablamos antes A mí me gusta el sirope de azúcar 1-1 Entonces yo aquí lo que tengo es Dos partes Dos partes de azúcar Una parte de agua Y aquí tendría otra parte Pero en vez de agua Del puré Y al juntarlo Tendríamos un sirope 1-1 No va a ser exactamente un sirope 1-1 Porque como la frambuesa Tiene un punto dulce Bueno, tiene azúcares Va a ser un poquito más dulce Que si sería un sirope 1-1 Pero también con la acidez de la frambuesa Nos va a compensar este grado de brick Entonces básicamente Mezclaríamos los dos Y removeríamos A mí este tipo de siropes Me gusta mucho más Que trabajar la fruta con calor Porque como comentábamos antes A partir de 50 grados Las frutas empiezan a perder propiedades Y también la sensación de frescor Que te aporta una fruta Nos va a dar más sensación De mermelada de frambuesa Que de frambuesa real Si yo lo hubiera hecho por calentamiento Y básicamente eso Removeríamos Y después como habíamos comentado antes La frambuesa pues tiene estas pepitas Que depende para qué tipo de elaboración Nos puede interesar O no nos puede interesar Si lo que queremos Si va a ser para hacer mojitos Quepiriñas, daiquiris Igual no nos importa Estas semillitas Porque bueno Son cócteles Pues muy frescos Pero depende para otro perfil De cócteles Igual sí que nos interesa Un sabor más limpio Entonces lo que haríamos Sería pues un colado En vez de colarlo En vez de colarlo Con un colador tan fino Como puede ser Como puede ser Los que utilizamos anteriormente Como la super bag Lo vamos a colar Por un colador Como acabamos de ver Con una malla un poquito más gorda Para que nos pase Parte de la pulpa Pero no nos pase Las semillas Y ya tendríamos Un sirope Un sirope Ya tendríamos Un sirope de frambuesa Muy sencillo de hacer Con todo el sabor De la frambuesa Y bueno Y perfectamente colado Aquí tendríamos Pues dos Otros Dos Dos siropes De distintos sabores Y bueno Y para acabar Este bloque De los De los siropes Voy a prepararos Una receta muy clásica Que es el oreos acrorum Que se suele utilizar O se utilizaba anteriormente Para la elaboración de punch Y básicamente consiste En disolver El azúcar Con los mismos aceites esenciales Del limón Hay muchas recetas Como en todo lo que estamos viendo Durante todo el workshop Pero básicamente Se suele utilizar Por cada limón Como 60 gramos De azúcar Pero también Lo que nos va a pasar Es que dependiendo De la Bueno De lo seco O de los aceites esenciales Que tenga el limón Pues voy a necesitar Más o menos O sea que va a variar Va a variar siempre Siempre un poco Pues lo primero que tenemos que hacer Es eso Cuatro Pelar cuatro limones Dentro de En este caso serán cuatro limones Serán 160 gramos De azúcar Y ahora bueno Tendríamos ya Los cuatro Los cuatro limones Y ahora lo que tenemos que hacer Es Pues eso Apretar Apretar un poco Los limones Para acabar De sacarle Y extraerle Todos Los aceites esenciales Que va a ser Lo que haga Que el azúcar Se disuelva Y tengamos Y tengamos ese 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 sirope Pero con los mismos aceites Yo esto Yo esto lo preparé Lo preparé Lo preparé antes Y como veis Sería exactamente Lo mismo que tengo aquí 160 gramos De Gramos de azúcar Por cuatro limones Y ya el mismo El mismo Los mismos aceites Me han impregnado Todo el Todo el azúcar Y sería lo que Utilizaremos Para endulzar Nuestros Nuestros cócteles Y aquí tendríais El oleosacronum Pues para acabar Este segundo bloque Sobre siropes Lo que voy a hacer Es prepararos Un gin fish Vosotros sabéis Que la receta original De gin fish Es con sirope de azúcar Pero lo que vamos a hacer Ahora es En vez de añadir Sirope de azúcar Vamos a utilizar El sirope de goma Que hemos preparado Antes Para modificar Un poquito La textura Y tener un poquito Un perfil de sabor Un pelín distinto Los demás ingredientes Van a ser exactamente Los mismos Lo que añadiríamos Serían 30 mililitros Del sirope de goma Le vamos a añadir 21 mililitros De zumo Del limón Y le vamos a añadir 50 mililitros De ginebra Y ahora lo que hacemos Es batir Batir bien Para conseguir Esa emulsión Y tener el perfil De sabor Que nosotros buscamos Y ahora eso A mi cuando empezaba Bueno Cuando empezaba En coctelería La principal diferencia Que me dijeron siempre Entre un gin fish Y un tom collins Era eso Que el gin fish Se preparaba En un vaso Bueno En un vaso De este estilo Sin hielo Y sin decoración Y un collins Se presentaba En vaso En vaso tubo Bueno Un vaso alto Un poquito más ancho Con hielo Y esta era La principal diferencia Yo en este caso Pues voy a Jotar Por la Presentación Más clásica Y también Sin decoración Y aquí tendríamos El gin fish Y aquí tendríamos